Sé que muchas personas no te quieren ver bien Cuando estás arriba Y cuando estás abajo nadie te da la mano Pero tengo entendido que solo hay un Dios Que te cuide de toda esa mala vibra que viene atrás de ti A veces siento los demonios como jala mis pies pero Me cubro con la sangre de Cristo, amén Cuando salgo pa' la calle la bendición de vos de mi madre En esta selva de sujetos Dios no permita que falle Menos de mi luz ya pa' qué Y no correré porque no soy cobarde I'm a warrior, 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 warrior Cause I'm a warrior, 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 warrior Cause muchos sueñan con mi muerte y otros sueñan con mi derrota Hay amigos que son enemigos en la cara si les notas Ya pasó como la broca, vengo fuerte como roca Vamos a ver ahora quién me toca Ya casi 12 años son la música Y lo que tengo acotao Tengo entendido que aquí nada regalao Gracias a mi Dios de nadie le he pedido fiao Así que no hable cuando a mi lado nunca han estado No importa lo que quieran decir Sigo hacia adelante sin tener un fin No importa lo que digan de mí Hasta que Dios lo quiera Tranquilo que el tiempo ha llegado Le duele que esté muy sonado Lo siento que ahora estén apagados Lo mío es todo luchado Mi talento lo he demostrado Mi familia está dando la nota Mira chequea por todos lados Un sabio a mí me dijo Que para la envidia hay que ignorar Y la segunda arma Es que tienes que aprender a sumar Voy a aclarar Que de enemigo yo no tengo manos Mi único enemigo es el diablo Recuerden que su nombre no lo tengo en mi vocabulario Mucho menos en mi diccionario Sentiment Bok 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 boy Yo Raida de Presidente BTS Boys Dibas Bata Dan By artillery Y De la lana no te apunte Con 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 Alie ¡Así jeje! Y Y Y Y Desparadas Ya mis We Lo Seguimos matando los Vin Ye Ye Nunca me lleves a nadie Porque aquí todos somos iguales El mundo da muchas vueltas Ahorita estás arriba Mañana quién sabe